Música Doctor Alfredo Villegas Arreola Es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, ha sido en cuatro ocasiones diputado federal. Alfredo Villegas Arreola es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ECIME, del Instituto Politécnico Nacional. Además realizó estudios en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Ha desarrollado su carrera política tanto en el Estado de Sinaloa como en Ciudad de México. Ha sido Secretario General del PRI del Distrito Federal en 1981 y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En 1988 fue electo representante de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal por el 24 Distrito Electoral Local del Distrito Federal hasta 1991, año en que a su vez fue electo diputado federal por el 24 Distrito Electoral Federal del Distrito Federal a la 65 legislatura. Fue presidente del PRI en Sinaloa y en 1997 fue electo por segunda ocasión diputado federal por el 3er Distrito Electoral Federal de Sinaloa a la 57 legislatura. Posteriormente ocupó el cargo de delegado del Issste en Sinaloa, por tercera ocasión electo diputado federal en la 59 legislatura por representación proporcional en 2003 y por cuarta ocasión por la misma vía en la 61 legislatura de 2009. Fue miembro de las Comisiones de Energía, de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Pesca. Actualmente es diputado federal por quinta ocasión por la 64 legislatura, periodo que concluye en 2021, donde es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Energía y Secretario de la Comisión de Pesca. Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, Actualmente es diputado federal, periodo que concluye en 2021, CC por Antarctica Films Argentina